Arrancando a la riqueza, la báfrica, a ti a cada uno con una isla tan fría, enzalando la pobreza pa' mí. Sostener, y vete con ilusiones de chingillo, que renace como por el canto en mi alma cada año. Ay, amar, mi razón, mi peleo, mi pasión, mi verdad, mi perdición, sin ti me muero, renovaré otra vez mi cansar de jugar. Y mi quiero, por toda tendidad, te dan tu garantía, sin condición, de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!